domingo día del señor día de ir a misa hoy domingo 30 de julio vamos a reflexionar el evangelio primero quiero felicitar a todos los padres dominicanos en su día domingo 30 día de los padres en la república dominicana santo domingo vamos a pedir al señor por cada uno de los padres para que dios los siga fortaleciendo para que dios le dé abundantes bendiciones a cada uno de ellos felicidades papá hoy vamos a ir a misa vayan a misa todos vayan a misa en familia y feliciten sus padres vamos a reflexionar el evangelio de este día domingo 30 de julio el evangelio tomado de mateo capítulo 13 versículo del 44 al 52 mateo capítulo 13 44 al 52 vamos a compartir este evangelio en el nombre de jesús mis hermanos dice el evangelio de hoy vende todo lo que tiene y compra el campo es decir un gran tesoro una gran perla entonces una persona inteligente una persona pues capaz lo que hace es que al ver un campo tan bonito tan bello pues va y vende todo lo que tiene y vuelve para comprar el campo vende todo lo que tiene y compra el campo vamos a reflexionar evangelio de mateo capítulo 13 versículo del 44 al 52 y lo leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo dijo jesús a la gente el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra el reino de la gente el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces cuando está llena la arrastran a la orilla se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran lo mismo sucederá al final del tiempo saldrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los echarán en el horno encendido allí será el llanto y el rechinar de dientes entonces entienden bien todo esto ellos le contestaron si él les dijo ya ven un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo palabra del señor gloria a ti señor jesús la gran pregunta de este día cuál es tu mayor tesoro cuál es tu mayor tesoro qué es lo más que vale para ti qué es lo más grande qué es lo más valioso para ti por qué vendería tú todo por qué tú vendería todo entonces como dice el final del evangelio como un padre de familia un padre de familia hoy en el día de los padres que saca del arca lo nuevo y también saca lo antiguo así es el papá entonces el reino en el día de hoy en esta parábola que hemos escuchado pues las tres parábolas de hoy son y se resumen en preguntas primero vale la pena seguir a jesús y la otra pregunta cuál sería qué pasará con aquellos que no acepten el reino la primera pregunta encuentra la respuesta en la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa vale la pena seguir a jesús no hay valor más grande que seguir a jesús ni todo el dinero del mundo ni toda la fama del mundo eso lo que deja es vacío cuánto famoso no es tan vacío cuánta persona con toda la riqueza del mundo siguen vacía pero cuando uno tiene a jesucristo que es el gran tesoro siente satisfacción siente alegría siente gozo siente paz le fluyen las cosas le da el señor a través de su seguimiento la salud el bienestar vale la pena seguir a jesús por eso el tesoro escondido que va y vende todo y la perla y la perla preciosa es evidente que vale la pena luchar por el reino de dios jesús es nuestro mayor tesoro que no se te olvide eso jamás jesús es nuestro mayor tesoro y debemos estar dispuesto a todo con tal de mantenernos junto a él no separarnos de él ni por un nombre ni por una mujer ni por un familiar nuestro ni por una riqueza ni por un campo ni por una finca ni por nada en el mundo ni por una cuenta bancaria ni por un celular ni por un amor por nada en el mundo cambiar a jesucristo que es nuestro mayor tesoro y hay gente que lo cambian facilito por cualquier cosa por un trabajo yo he conocido gente que si el trabajo le impide seguir al señor mejor no lo toman y le piden al señor que le regale otro tipo de trabajo para poder seguirle y servirle de manera que nada mayor tesoro que el mismo jesucristo dispuesto siempre a mantenernos en él optar por los valores del reino que son los que nos dan felicidad y nos dan plenitud los bienes materiales se van a acabar una casa se acaba un carro se acaba un celular se acaba una televisión se acaba se acaba todo una cuenta se puede agotar va y viene pero el único que siempre permanece se llama jesucristo cual es tu mayor tesoro es la pregunta del día de hoy cual es tu mayor tesoro si dice jesucristo le dedica tiempo va a un retiro para llenarte más de él pues sirve a jesucristo en los pobres en los necesitados en los enfermos tu lo sirve comparte tu pan con el hambriento con el necesitado en cambio los bienes materiales se agotan en cambio los bienes espirituales permanecen para siempre que pasará entonces con lo que no aceptan la propuesta del reino la parábola de la red nos da la clave lo que no aceptan la propuesta del reino de Dios dice es la red de los peces buenos y los peces malos con los peces buenos lo meten en el cesto y los malos lo van a tirar lo van a tirar lo van a echar aquellos que no viven de acuerdo a los valores del evangelio serán echados fuera en cambio aquellos que dan de comer al hambriento que visten al desnudo que dan de beber al sediento heredarán el reino de los cielos cuando te pregunten si ser cristiano vale la pena no empiece a hablar discursos vanos y vacíos demuestra con latitud con la vida sirviendo a los demás con alegría valorando más el ser que el tener el tener pasa el ser permanece por tanto en el día de hoy ¿cuál es tu mayor tesoro? en este domingo especial en la República Dominicana Día de los Padres felicidades a todos los padres ojalá que sean como ese padre de familia que echen el arca lo nuevo y lo antiguo y lo antiguo dice la palabra de Dios en el día de hoy que podamos tener a Jesús como nuestro mayor tesoro como nuestra mayor perla para que así podamos ser contado entre esas redes de aquello que se echa en la cesta es decir que heredarán el reino de Dios que no seamos de lo que nos tiren busquemos siempre vivir la fidelidad a Cristo Jesús el Señor en el día de hoy te presento a todos los padres te presento a toda la familia a todos los enfermos a todos los necesitados para que tú toques su vida para que tú ayudes a que el mayor tesoro sea Cristo Jesús y que Cristo Jesús a través de esa fidelidad de ese compromiso de esa entrega de ese tomar lo más importante que sea Jesucristo nos transforme nos llene nos guíe y sobre todo nos dé la paz la salud el amor que estamos cada uno de nosotros necesitando que no cambiemos por nada en el mundo a Cristo Jesús y que lo hagamos nuestro si tú no te has suscrito al canal suscríbete ahora ayúdanos a crecer y activa esa campanita de las notificaciones para que te lleguen todas aquellos mensajes todos los mensajes cada día y dale un dedito arriba dale un dedito hacia arriba y dale a esa flechita que dice compartir con todos felicidades para ti en el día de hoy bendiciones y que Dios y María les bendigan a todos ustedes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén